Feliz día, hoy de nuevo reunido para compartir, para vivir esta buena nueva que será siempre en nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a compartir la buena nueva de este día. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignore lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues así creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera, debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que le decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suene a las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había creado, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración. La sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrete a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarekta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de este día, el Evangelio según San Lucas, nos damos cuenta cómo Jesús tenía su proyecto de vida. Y el proyecto de vida que tenía Jesús era sacado de las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura es el corazón de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. Ahí está lo que Dios quiere que ustedes y yo escuchemos. Aquí está lo que Dios quiere que ustedes y yo vivamos. Aquí está el camino para encontrar la santidad. Este es el corazón de Dios que se da a conocer a sus hijos, los que somos ustedes y yo, para que sepamos cuáles son las intenciones de nuestro Padre para con nosotros, cómo es el amor de nuestro Padre para con nosotros, y lo que espera también nuestro Padre de nosotros. Pues bien, Jesús vino y tenía su proyecto de vida. Jesús no vino a estar acá y no pensó, ¿qué voy a hacer hoy? No sé, vamos a ver qué hago, vamos a ver qué cosa me sale hoy. Él tenía su proyecto de vida, porque en la vida debemos tener nosotros nuestro proyecto de vida. En nuestra vida debemos nosotros saber a dónde estamos y para dónde vamos. En nuestra vida debemos nosotros saber qué queremos. Y todo aquello que queremos tiene un esfuerzo, un sacrificio. Tenemos que tener esa voluntad y esa constancia para alcanzar nuestras metas, para lograr que ese proyecto de vida que tenemos se haga una realidad. Porque no podemos vivir en esta vida sin un proyecto de vida. Y todo proyecto de vida es un reto, es un riesgo, es un compromiso, es un echar para adelante. Y todo proyecto de vida debe tener siempre la base acá en la palabra de Dios. Aquel que tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida está ahí y su base es la palabra de Dios, esa persona tendrá fuerza, motivación, ánimo, entusiasmo para vencer los obstáculos, para salir airoso de cada reto y así alcanzar las metas que se proponga en su vida. Y Jesús tenía, Jesús tenía también su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida Jesús nos lo dice hoy en el Evangelio. Y es sacado de las mismas Escrituras. Nos dice el Señor el por qué está aquí, a qué vino, para qué. Nos dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Llevar a los pobres la buena nueva. Qué importante los pobres para todos aquellos que nos sentimos decaídos, para todos aquellos desmotivados, para aquellos que nos sentimos tristes, para aquellos que sentimos o nos sentimos con alas caídas, para todos aquellos que estamos sin ánimo, para todos aquellos que nos damos cuenta que nos están atropellando, a veces un sistema político, a veces tantas cosas. El Señor ha venido a que, ha venido a sacarnos a nosotros, a todos aquellos decaídos, y nos viene a decir que no están solos, que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña, de que Dios nos quiere levantar. Pues bien, Él ha venido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, para decirnos que no debemos ser esclavos de nada, ni de nadie, ni de pecado, sino debemos ser libres, tener la libertad de los hijos de Dios, eso sí, en medio de esa libertad de los hijos de Dios, hacer lo que le agrada a Dios, porque somos libres, podemos hacer lo que queramos, pero somos responsables de lo que hacemos. Si en medio de esa libertad hacemos las cosas mal, tendremos que correr las consecuencias de las malas obras, pero si en medio de esa libertad hemos hecho las cosas bien, pues tenga la seguridad que va a haber una recompensa y un premio por esas buenas obras que hemos hecho en medio de nuestra libertad. Pues el Señor nos dice, que vino a anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Ha venido a todo esto y nos da el proyecto de vida, un proyecto de vida que el Señor nos lo muestra, y un proyecto de vida donde nos damos cuenta cómo es el Señor que viene a darse, es el Señor el que viene a donarse. Con razón, el Salmo 8, en el versículo 5, cuando dice, Señor, ¿quién somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros, los hombres? Para que el Señor nos cuide, para que el Señor vele por nosotros, porque Él vino a eso. Y cuando Él nos dice en el Evangelio, Él no ha venido a que me sirva, he venido a servir. Por lo tanto, el Señor nos muestra su proyecto, que es un proyecto de donarse a nosotros, que nos vino a servir, nos vino a mostrar el camino, vino a entregarse por nosotros, nos vino a amar. Para que ustedes y yo sepamos el camino y para que ustedes y yo tengamos también una respuesta de amor para con aquel que nos dio su amor, un amor sin límite. Pues ahí vemos el proyecto de vida de Jesús y como le dije anteriormente, también ustedes y yo debemos tener un proyecto de vida y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo busco en esta vida? ¿Qué es lo que quiero yo en esta vida? ¿Qué camino estoy buscando? Para alcanzar mis metas. Pero ese proyecto de vida lo debemos enfrentar sin miedo, sin miedo, sin miedo. Y ese proyecto de vida lo tenemos que enfrentar siempre con la ayuda del Señor, porque en ese proyecto vamos a encontrar muchos retos que debemos vencer y solamente lo vencerán aquellos que están más llenos de Dios. pues no le tengamos miedo al proyecto, a nuestro proyecto de vida y no podemos vivir en esta vida sin un proyecto. No podemos ser como es algunas personas. Vamos a ver qué pasa hoy. A la mano de Dios, no sé. Pues ahí vamos. A medida que ha pasado los días, pues ahí vamos toreando el toro. Ahí vamos, ahí vamos. En eso ahí vamos, pues no hace nada. Es decir, no sabe a dónde están y mucho menos sabe para dónde quieren ir. Pues bien, ese proyecto de vida comprometió a Jesús y tuvo que decir muchas cosas que le costó muchas veces y pasar muchas veces por dificultades. Hoy lo vemos como el pueblo, su propia gente, señalaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre lo que estaba construida la ciudad para despeñarlo, porque no le agradaron, no le agradó lo que él dijo, lo que él habló, porque en ese proyecto de vida el Señor vino, fue a decir la verdad. Él es la verdad y a veces la verdad duele cuando hay personas que sienten que la verdad lo hiere. ¿Por qué? Porque esa verdad le está diciendo y le está mostrando su cruda realidad. Por eso es que cuando la iglesia habla y dice la verdad, a veces le duele a mucha gente, a veces le duele a regímenes políticos, a veces le duele a mucha gente y dice, bueno, ¿y qué es la iglesia? La iglesia no se tiene que meter en esto, la iglesia solamente está pendiente, los pobres no se tienen que meter en nada de esto, ¿no? La iglesia cuida al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y la iglesia tiene que hablar para salir siempre a la defensa de los hijos de Dios, y a veces tiene que señalar y decirle la verdad a algunos movimientos políticos, a algunos movimientos que hay en esta vida, que quiere llevar al pueblo y quiere confundir al pueblo. Por eso veremos la iglesia siempre saliendo a la defensa, ¿sí? A la defensa en contra de la ideología de género, a la defensa en contra de la eutanasia, a la defensa en contra, a veces, de alguna ideología política que hace un daño a un pueblo, a un país. Pues bien, y eso le costará la iglesia muchas veces pasar por lo que pasó Jesús. Y aquí lo vemos, que quisieron acabar la vida de Jesús porque el proyecto de vida lo llevaba a decir la verdad. Y a lo último, pues también sabemos que su proyecto de vida lo llevó a la cruz, pero esa cruz es para nosotros la redención. Pues bien, preguntémonos ustedes y yo, ¿tengo yo un proyecto de vida? ¿Qué proyecto de vida tengo yo? Jesús hizo su proyecto de vida desde las Sagradas Escrituras porque lo que dijo Jesús lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. También nosotros podemos sacar nuestro proyecto de vida teniendo como base la palabra de Dios. Pues vamos a terminar en manos de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te has cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.